muy buenos días amigos les saludamos una vez más desde su canal de coleccionables hoy vamos a responder esta interesante pregunta que nos han hecho en más de una ocasión qué sucede si yo compro una figura force link en eeuu y la traigo a méxico va a hablar en inglés o va a hablar en español bien hoy vamos a responder esta pregunta y es muy sencilla el idioma de las figuras lo va a dar el dispositivo force link que estemos usando no la figura de tal suerte que si nosotros utilizamos un brazalete force link traído de un país de habla inglesa pues va a hablar en inglés y si es de habla española hablará en español aunque parezca un poco redundante y para probarlo tenemos aquí dos dispositivos force link y tal como lo mencionamos uno es en español y otro es en inglés vamos a probarlo para que podamos ver qué sucede aquí tenemos nuestros dispositivos force link ya los teníamos preparados al colocar este otro aquí y vamos a encenderlos hay que recordar que para encenderlos hay que darle un toque en esta parte aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro ahora bien aquí tenemos una figura force link de darth vader que por cierto presentamos anteriormente y que viene acompañada del droide imperial explorador para probar nuestros dispositivos force link vamos a acercar el primero de ellos bien con este habla en inglés ahora vamos a probar el dispositivo force link en idioma español y probemos nuevamente nuestro force link en inglés ah se apagó pero hay que aprenderlo otra vez listo ahora sí de hecho aquí tenemos nuestro star kit force link en inglés y vamos a retirar la figura que incluye de han solo aquí la tenemos vamos a colocar esta caja aquí y vamos a probar nuevamente con ambos dispositivos vamos a colocar aquí la figura de darth vader vamos a encender este ahora vamos a probar el brazalete en español bien amigos eso ha sido todo como han podido escuchar el idioma de las figuras force link es determinado por el origen del brazalete y no por la figura en sí recuerden que si desean ver más figuras y vehículos relacionados a las series force link en este canal podrán encontrar algunos más al final de este vídeo les mostraremos algunas sugerencias amigos como siempre les agradecemos mucho su atención y sus comentarios recuerden compartir este vídeo con sus amigos en redes sociales para que puedan ver cómo funcionan estos brazaletes force link en inglés y español y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho nos veremos en el siguiente vídeo muchas gracias y hasta pronto se quedó sin batería bien amigos pues ah caray también se cayó han solo bueno no